Victoria Frost y Smyrna of Ice presentan Ministry of Song 2012 World Tour. 30 de noviembre podrá subir la experiencia de este tour mundial. El evento incluye la presentación del DJ Pitfall Remixer del Año y uno de los exponentes en crecimiento a nivel mundial del género Tech y Deep House. Mahal de la Mare, Chamán Bar, entrada general 250 Córdobas, VIP 550 Córdobas, incluye barra libre, adquiere tus boletos, impuestos oficiales y agentes autorizados. Una producción de Spin Production y Absolute Entertainment.